Con la construcción de pozos profundos como este que vemos acá que está haciendo esta máquina perforadora para el municipio de Bosconia, específicamente en la vía que de Bosconia conduce a Plato en el Magdalena, la gobernación del Cesar busca primero llevar agua potable al municipio de Bosconia y segundo mitigar los impactos del fenómeno del niño. Es un proyecto importante porque estamos hablando de agua potable para el municipio de Bosconia, en donde la continuidad está afectada por la falta de abastecimiento del sistema de acueducto del municipio. El mantenimiento respectivo realiza la gobernación del Cesar a dos pozos de agua ubicados en zona rural del municipio de Bosconia, específicamente en la vía que conduce al municipio de Plato, Magdalena, al tiempo que se trabaja en la perforación de otro pozo donde se detectó agua de excelente calidad a 170 metros y que suministraría 65 litros de agua por segundo. Aquí le vamos a garantizar agua siquiera por 4 o 5 horas diarias, porque es un pozo que gracias a Dios nos encontramos con un acuífero muy importante. La administración de Luis Alberto Monsalvo construye 10 pozos a través de aguas del Cesar y 7 con el vehículo propio, para garantizar la continuidad del servicio de agua aún en temporada de sequía en territorio cesarense. Los proyectos e inversiones también se sienten en los corregimientos del corredor minero del centro del Cesar. En esos fueron inaugurados y puestos en servicio 9.6 kilómetros de pavimentación de la vía que une a Potrerillo con la troncal del Caribe. Hoy estoy en una población con un beneficio para salir a cualquier parte del país de una manera muy fácil. Son obras que se deben de hacer. La inversión cercana a los 5 mil millones de pesos representa la transformación y mejoramiento de la calidad de vida de esta comunidad, que debía ser el recorrido en 45 minutos por una trocha, una vía de herradura. Desde la pavimentación, un vehículo tarda 10 minutos en llegar desde el pueblo hasta la troncal del Caribe. La relación entre Potrerillo y La Loma es una relación muy fluida entre el comercio y con esta vía pues tienden a abaratarse los costos también, que eso fue parte de los temas que tenemos que seguir revisando. Los agradecimientos de la comunidad no se hicieron esperar. Declararon hijo adoptivo del corregimiento de Potrerillo a Luis Alberto Monsalvo. Y deseamos que el hombre siga en la gobernación otro tiempito. Eso ha sido una cosa excelente para el pueblo. Es lo mejor que ha podido llegar el pueblo esa vía. La gente muy contenta, se transporta con mayor facilidad, se abaratan los costos, la gente tiene cómo sacar sus productos. En esta tarde fresca en el centro del departamento del Cesar, en el corredor minero, el gobernador Luis Alberto Monsalvo puso en marcha e inauguró estos 9.6 kilómetros de vías pavimentadas que une al corregimiento de Potrerillo con la troncal del Caribe. Desde aquí me despido de todos ustedes con la cámara de Cristian Sanes y la compañía del Chino Meneses para RPT Noticias, Yomar Navarro.